Bueno, ya estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y estamos con Juan Silva, él es CEO de Tradebit Broker House para hablar de lo que pasa con el dólar. ¿Qué está pasando con el dólar? Y esto es por una variación de la tasa de interés en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ver, estamos llegando a fin de año. Correcto. La gente gana en soles. El dólar se está disparando. ¿Qué está pasando? ¿Qué efecto hay? ¿De dónde viene esto? Claro, Miguel. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Efectivamente, el dólar hasta hace una semana alcanzó niveles de 3.39 en cotización con el sol. Esto básicamente se debió al nerviosismo contagiado en gran parte del mundo con respecto a qué es lo que está sucediendo con la bolsa americana, qué está sucediendo con las bolsas europeas. Solía tomarse como activo refugio al oro. En su momento, en el año 2017, hubo gente que incluso tomó al Bitcoin como un activo refugio, afirmando que era la moneda del futuro. Entonces, estas últimas semanas, todo lo que ha sucedido en los mercados que han comenzado a caer, el Bitcoin que ha comenzado a desplomarse, ha hecho que los inversionistas básicamente tomen posiciones de refugio en la moneda americana, en el dólar. Entonces, este es el efecto más rápido, el efecto de corto plazo que tiene el dólar con respecto a las monedas emergentes. Entonces, esto es por considerar un solo elemento. Otro elemento son las tasas de interés en Estados Unidos. La Reserva Federal ya ha subido tres veces su tasa de interés en el año. Se espera que en diciembre, en su última reunión de política monetaria, vuelva a subir la tasa de interés. Entonces, ¿y qué pasa con esto? Sucede que, por lo general, el mercado suele descontar esta información antes de. Entonces, ya en los últimos años tenemos de experiencia que el dólar se fortalece un mes antes de la última subida de tasas de interés de la economía americana. Entonces, básicamente es esto. ¿Y por qué el Banco Central deja que sube el dólar? ¿Por qué no lo estabiliza como siempre lo hace? El BCR, en realidad, maneja parámetros para estabilizar el tipo de cambio. Sin embargo, tiene que ir alineado al nivel de inflación y tiene que ir alineado también al movimiento de la moneda en el mundo. Entonces, digamos que Perú es una de las economías que mejor maneja temas inflacionarios y temas de tipo de cambio. Incluso nuestro presidente del Banco Central ha sido galardonado, ha sido considerado el mejor banquero central el año pasado. Pero probablemente este año vuelva a repetir la figura, ¿no? Bueno, lo premio, pues, el Fondo Monetario, ¿no? Exacto, exacto. Por ser aplicadito nuestro presidente del Banco Central. Por seguirla, digamos, a pie de la letra, ¿no? Sí, la carta de intención. Entonces, el inversionista busca justamente respuestas frente a esto, ¿no? Oye, ¿qué tengo que hacer? Ya va a cerrar el año, como tú lo mencionas. ¿Qué alternativas debería yo considerar con respecto a invertir o no invertir en dólares? Nosotros hace dos o tres semanas que estuvimos aquí con ustedes, justamente mencionamos esta subida, nos anticipamos a la subida del dólar a niveles de 3.39, 3.40. Juan, ¿y cuándo más o menos baja el dólar? ¿Este año o ya no baja? Este año no, no va a bajar este año. Ya diciembre, con la última subida de tasas, probablemente el mercado esperaba un repunte más en la moneda, pero sin embargo, como menciono, ya está descontada la noticia. Entonces, a partir de enero, ya los inversionistas, las grandes instituciones en Estados Unidos, los bancos de inversión y los bancos comerciales, ya van a comenzar a deshacer posiciones. Entonces, probablemente a partir de enero, febrero o el primer trimestre del próximo año, veamos una corrección importante en el dólar. Correcto. ¿Vale la pena endeudarnos en soles o en dólares? No, definitivamente, si hablamos de endeudarse, uno tiene que endeudarse en la moneda, en la moneda que gana. Si nosotros los peruanos estamos acostumbrados a recibir pagos en soles, definitivamente la deuda que nosotros debamos contraer tiene que ser en soles. ¿Me puedo refugiar en dólares o no? Claro que sí. ¿Vale la pena? Siempre el dólar es una buena opción de refugio, y más aún frente a temas o a situaciones de conflicto, a situaciones de nerviosismo en las bolsas globales. Si yo soy chiquito, estoy recibiendo mi gratis, y tengo ahorrada también la gratis de julio, ¿es impedimento para que pueda trabajar con ustedes, para que pueda experimentar en bolsa, o ustedes solo quieren grandes inversionistas? No, 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 en realidad, como nosotros ya lo hemos manifestado, somos una empresa que brindamos acceso al mercado financiero para todo tipo de clientes y todo tipo de capitales. ¿Por qué es importante que alguien que tiene, por ejemplo, su peluquería, que tiene otro negocio, que tiene una tienda de abarrotes, pueda diversificar en la bolsa? ¿Por qué es bueno no poner todos los huevos en la misma canasta? Claro, digamos que ese es un principio de las inversiones, no poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, justamente las oportunidades que nosotros ofrecemos se basan en eso, en buscar qué activo tiene la mayor posibilidad de brindar un rendimiento atractivo al inversionista para poder aprovechar el movimiento en los precios. Entonces, justamente nosotros, a inicios del siguiente mes, el 6 de diciembre, vamos a brindar una conferencia donde presentaremos todos estos escenarios con respecto a qué va a suceder con las principales monedas en el mundo y con las decisiones de tasas de interés de los bancos centrales. Bueno, muchas gracias, Juan. Esta es tu casa, te esperamos siempre acá para que nos traigas todas las novedades. Así que ya saben, el dólar va a estar alto hasta fin de año. Hoy día es acción de gracias, así que por eso estamos hablando del dólar. Así es, muchas gracias, Miguel. Así es, muchas gracias a Juan Silva, CEO de Traderit Broker House. Ustedes pueden consultarles a ellos directamente si desean invertir, si quieren diversificar, si no saben qué hacer con la gratis, si ya tienen su negocito, tienen su tiendita, tienen su peluquería, tienen sus cosas. Eso no es un impedimento para que puedan invertir en la bolsa y más bien diversifican, rentabilizan, ¿no? Eso es una salida bien interesante. ¿Cuál es el nivel de rentabilidad que puede esperar en una cartera medianamente diversificada de bajo riesgo? Si es que hablamos de un rendimiento esperado anual, en dólares, nosotros alrededor de un 8 a 10% es lo que vamos a buscar, obviamente dependiendo del nivel y del perfil de riesgo de cada inversionista. Ok, muchas gracias. Juan, nos vamos a un corte y regresamos con más Según Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!